Antes de tratar los dos temas de esta mañanera, quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces, enviarles a Ciro un abrazo. Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación, como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva.